Rancho de la hierbabuena A su casa de Felipe, llegaron en sus caballos Domiciano con sus primos y también con su cuñado Comenzaron a tomar con Ismael y con Carlos Después de varias cervezas, el ánimo fue creciendo Carlos decía domiciano, ahí estaban discutiendo Quién sabe cuál fue la causa, pero siguieron bebiendo Le tiran a quemar ropa, muerto cayó Domiciano También Felipe el casero, los dos quedaron tirados No contaba con sus primos, ellos se habían retirado Hoy lo sienten sus amigos, hermanos, hijos y esposa Sus padres se encuentran tristes, a su panteón llevan rosas Hay que vivir con cuidado, así pasaron las cosas Adiós te fuiste mi amigo, fuiste un hombre muy sincero De los Estados Unidos, me llamo Ezequiel Macedo Para hacerte este corrido, que te quedé de recuerdo Gracias por ver el video